Hola dibujantes, hoy vamos a dibujar un reno al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y vamos a dibujar un reno al estilo kawaii Vamos a empezar primero haciendo la silueta Vamos a tener en cuenta que vamos a ponerlo en los cuernos Así que a la hora de dibujar la cabeza vamos a dibujarla más o menos a esta altura Una cosita así Y eso, hacemos una forma circular Luego de ahí bajamos un poquito, una cosa así Incluso podemos permitirnos bajar un poco más la cabeza Vamos a ponerla más o menos desde aquí, así Una cosa así Que tendríamos más o menos hecha la silueta, no sé si se aprecia muy bien Pero bueno, vamos ahora a repasarlo un poquito Y aquí le vamos a hacer esta forma Un poquito más abultado en esta parte de aquí abajo Porque el reno va a estar mirándonos, va a estar de espaldas, pero mirándonos a nosotros Aunque va a estar sonriendo y los ojos los tendrá así como cerrados, pero estará girado hacia nosotros Bueno, esto que he hecho aquí es la cola Aquí haremos una línea recta y una pequeña línea hacia aquí Que eso sería la pata delantera Aquí vamos a hacer esta curva así Para la pata trasera que está sentada Está sentado el reno Y aquí vamos a hacerle un pequeño de curva Una pequeña curva así Perfecto Y le vamos a añadir aquí dos líneas para hacerle el collar Y aquí irá el cascabel, ¿vale? Ya que es un reno de Santa Claus, de Papá Noel Vamos ahora a hacerle una línea aquí para tener más o menos claro Sin apretar mucho hasta donde está mirando Hacia donde está mirando Hacemos una curva aquí para hacerle la mancha de color marrón Que irá un poquito, un marrón más oscuro irá por aquí arriba Hacemos aquí otra curva, fijaros Es un poco como el Mickey Mouse Cuando tiene esa parte de arriba que es la que separa la parte negra de la cara Pues tiene esa forma más o menos Porque Mickey Mouse corta mucho antes Este llega prácticamente hasta el hocico Que estaría aquí Un hocico pequeño Así ¿Vale? Y ahora aquí bajamos Y hace más o menos también lo mismo Que con Mickey Mouse Una línea aquí Y ahora Se recoge por ahí ¿Vale? Vamos a hacerle la boca Que sería así Y le vamos a poner Los ojos Vamos a poner primero este Que es el más grande Y este que está más escondido Es más pequeño Que sería así ¿Vale? Luego le vamos a añadir aquí Fijaros Una curvita Otra curvita Para hacerle como Unos mechones de pelo En este lado Aquí arriba Haríamos una oreja Aquí otra oreja Y ahora evidentemente Vamos a dibujarle Los cuernos Hasta aquí más o menos Hacemos primero eso Ese palo Y luego hacemos Como si fuera más o menos La forma de un cactus En este lado Va en dirección contraria Y lo tenemos que dibujar Un poquito más pequeño Porque Este es como que Está más cercano a nosotros Así que hay que hacerlo Un poquito más ¿Vale? Aquí le hacemos Lo mismo a este Y ya está Y esto sería La otra oreja Que incluso La podemos esconder Un poquito más ¿Vale? Por último Añadiremos aquí Unos circulitos Que luego irán De color blanco ¿Vale? Y aquí haremos Una separación Para que veamos Claro La pata Delantera Bueno Ya prácticamente Tenemos hecho El boceto a lápiz Ahora Vamos a pasarlo A tinta Y a darle color Vamos allá Un momento Suscríbete a Muy Kawai Y no te pierdas Ningún vídeo Bueno Empezamos con la tinta Vamos Un poquito a poco Girando el papel Así Perfecto Ahí Eso es Y bueno Y deciros Que si queréis Seguir dibujando Personajes Navideños Cositas para Navidad Aquí arriba Siempre os dejo La serie De vídeos Que estoy recopilando Para dibujar De esta temática Que yo sé Que a muchos de vosotros Os gusta Quieres tener dibujitos Navideños Pues ahí lo vais a encontrar Todo Bueno Tenemos hecha Prácticamente La parte del cuerpo Estamos ahora mismo Con la cabeza Y bueno Y deciros Que si queréis Que dibuje Cualquier otra cosa Que no aparezca En esa serie Pues ponédmelo Abajo En los comentarios Que yo lo apunto Y si no es algo Que ya haya dibujado O algo Que se salga Completamente De lo que se suele Dibujar aquí En Muy Kawai Pues normalmente Lo dibujo Así que Ponedme abajo Vuestra petición Yo aprovecharé También los comentarios Para poneros ahí Un enlace Al libro Que saqué De Cómo dibujar Kawai Que podéis Encontrar En cualquier tienda De España En el corte inglés La casa del libro Carrefour En cualquier librería En FNAC Cualquier librería Podéis encontrarlo Así que si queréis Tener en casa Un libro De Cómo dibujar Kawai Pues Abajo Voy a aprovechar Y os voy a dejar El enlace A Amazon Para que le echéis Un vistazo ¿Vale? Bueno Seguimos Con la tinta Y ya tenemos hecho Vamos a dejar esto Sin entintar Las manchitas blancas Que yo creo Que será mejor Luego cuando le demos El color El momento adecuado Para dejarle Sin Un borde negro Dejarlo en blanco Bueno Ahora lo vamos a ver Vamos ya Directos A colorear Bueno Ya hemos borrado el lápiz Y vamos a empezar Con el color Vamos a utilizar Este marroncito Para colorear Lo que es la parte Más oscura De nuestro reno Recordad Que la parte de la cara No irá De un color oscuro Irá de un color claro Un poco como pasa Con Mickey Mouse Como hemos dicho Pues una cosita así Vamos a intentar Aquí Con esta punta Más fina Hacer los circulitos Que he borrado Ya el lápiz Pero vamos a intentar Recuperarlo Con esta punta Más clara Y mantener ahí Esas plantas De todas formas Como esta tinta Suele Abrirse Sobre todo En este papel Pues seguramente Que Como veis Uno ya ha desaparecido No pasa nada Porque como tengo Rotuladores De color blanco Voy a Luego A volver a marcarlo Pero quería dejar Alguna zona Que estuviera En blanco Que luego Lo tendré que retocar Aquí abajo De la cola Voy a hacer lo mismo Voy a dejar un hueco Un espacio Más claro Vale Este si irá Del tono De la cara Pero Esta parte De aquí abajo Vamos a intentar Que se quede En blanco Aquí Igual Vamos a dejar El interior De la oreja Del otro color Y el cuerno También Yo creo Que incluso Lo voy a dejar De color blanco Para no meter Demasiado El tono De color blanco Ya coloreado Queda Mucho más Kawaii La verdad Me gusta mucho El resultado Y bueno Vamos ahora Con el color Más claro Como os he dicho Vamos a colorear Toda esta parte Así Y bueno Tendríamos esa parte También coloreada Vamos a coger Y vamos a utilizar Un color marrón Un poquito más oscuro Para la pata Así Pero yo creo Que este Es demasiado Vivo Y lo voy a Oscurecer Un poco Vamos ahora A la parte De Del collar O de Sí De la correa Que llevan Los reinos De Santa Claus Y vamos A color Ahora Vamos A darle Color A la lengua Vamos a darle También Con un color rojo Al hocico Y vamos A colorear El interior De la boca Con este Bueno Ahora Como os he dicho Antes Vamos a utilizar Un color blanco Un El rotulador Que yo tengo Blanco Para perfilar Esto Incluso Le voy a añadir Aquí un pequeño Grillo Y otro Aquí Perfecto Bueno Ahora vamos a utilizar Un color rosado Para Darle A las mejillas Y también Crear Algún corazón Alrededor De este Renault Kawara Empezamos Poquito a poco Sin apretar Mucho El lápiz Y le vamos a añadir Por aquí Algún corazón Perfecto Y alguno Por aquí Abajo Bueno Pues ahí Tenéis El dibujo Terminado De este Renault Kawai ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribiros al canal Y prepararos Porque pronto Volvemos Con otro video Con otro video Gracias por ver el video.